Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto en este canal, que típicamente son temas doctrinales o enseñanzas sobre las Escrituras. Aquí les comparto algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Y con respecto a los otros videos que están aquí en el canal, les invito a que puedan ver esos videos para ver otros temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia, otros estudios dentro de las Escrituras, como por ejemplo, el último video que salió el día de ayer con respecto a nuestro estudio más profundo dentro del libro de Mormón. Tratamos específicamente los capítulos 28 y 29 del libro segundo Nefi. Vimos el video que tiene el título Cuidaos de los preceptos de los hombres a actitudes malvadas. Así que tratamos esos asuntos y que eso que tienen que ver con nosotros hoy en día. Así que busquen ese video aquí en el canal junto con toda la serie que ya llevamos 10 videos en esa serie de nuestro estudio profundo dentro del libro de Mormón. Y recuerden, por supuesto, la dosis diaria, que son videos más cortos, de 5 a 8 minutos, que tratan unas enseñanzas dentro de las Escrituras. Ahora sí, hermanos, continuemos con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. En la primavera de 2005, Wendy Watson viajó al sur de Alberta, Canadá, para hablar en una conferencia de la Sociedad de Socorro, destaca, en su ciudad natal de Raymond, allí mismo en Alberta. Una de sus hermanas, Kathy Card, de Edmonton, se unió a ella. Después de una sesión en el templo de Cardson, Alberta, Wendy le dijo a su hermana que sentía que se avecinaba un gran cambio en su vida, pero que no tenía idea de qué se trataba. Tal vez era hora de dejar de enseñar en la Universidad Brigham Young. Tal vez debería mudarse, pero ella simplemente no estaba segura. Pero mientras hablaban, se encontró diciendo algo que nunca antes le había dicho a nadie en su vida. Kathy, ¿puedes escribir esto en tu diario, que se avecina un gran cambio en mi vida? A la mañana siguiente, Wendy mencionó que se había despertado con un himno en su pensamiento y que no sabía qué significaba eso. Cuando lo tarareó para Kathy, su hermana dijo, Oh, no sabes, pero ese es el himno que el élder Nelson reescribió y que el coro del tabernáculo mormón cantó para acompañar su discurso de la conferencia general. Wendy respondió, Bueno, no sé nada sobre eso, pero se avecina un gran cambio en mi vida. Unas semanas más tarde, en mayo de 2005, Wendy y su amiga Sherry Dew partieron hacia Europa en un viaje que fue en parte de negocios y en parte de vacaciones. Su primera parada fue Alemania, donde, entre otras cosas, asistieron a una sesión de investidura en el Templo de Frankfurt con las hermanas Barbara Perry y Marie Hafen, cuyos esposos, los élderes L.A. Tom Perry y Bruce C. Hafen, servían en la presidencia del área Europa en ese momento. En el camino de regreso del templo, Wendy y la hermana Perry se sentaron en el asiento trasero y conversaron largamente. La hermana Perry le compartió algunas de sus experiencias como la segunda esposa del élder Perry después de que éste enviudara. Wendy disfrutó escuchar las historias de la hermana Perry, pero ni siquiera pensó fugazmente en convertirse en la segunda esposa de algún viudo de entre las autoridades generales. Desde Alemania, Wendy y Sherry fueron a Roma y se encontraron con sus amigos Sharon y Ralph Larson, con quienes disfrutaron de la grandeza y majestuosidad de la ciudad eterna y de las multitudes en el Vaticano y el Coliseo, de la muchedumbre alrededor de la fuente de Trevi, donde Wendy y Sherry se aseguraron de arrojar las tres monedas obligatorias para cada mujer interesada en casarse, de las filas para el helado clásico fue tanto aprendizaje como pura diversión con buenos amigos. Cuando los cuatro llegaron a Florencia, se encontraron con amigos que les mencionaron que el élder Russell M. Nelson estaba organizando la primera estaca en Roma ese mismo fin de semana. Hablaron brevemente si deberían intentar asistir a un evento histórico tan asombroso como esa primera estaca de la iglesia junto al Vaticano, pero finalmente decidieron que un cambio en su itinerario en ese momento causaría un efecto dominó en su agenda con muchos inconvenientes, así que se sumergieron en el ambiente de Florencia. El icónico Ponte Bichío, un puente medivial, la galería de los Ufusi y, por supuesto, la obra maestra de Miguel Ángel, el David. Todo fue muy impresionante e instructivo, tal como les habían dicho. Sin embargo, sorprendentemente, tanto Wendy como Sherry se empacientaron y decidieron irse de Florencia antes de lo que esperaban. Los cuatro habían programado separarse de todos modos, así que mientras Wendy y Sherry consideraban varias opciones, todos decidieron ver si podían conseguir boletos de última hora para un tren que iba de Florencia a Zurich a través de los Alpes italianos. Sorprendentemente, había boletos disponibles, por lo que rápidamente empacaron, tomaron un taxi hasta la estación del tren, compraron sus boletos y caminaron hasta el amplio patio lleno de trenes. Mientras veían una gran marquesina que mostraba qué trenes iban a qué ciudades, todo en italiano, escucharon a alguien detrás de ellas decir, Hermana Du, ¿Puedo ayudarla? Cuando se dieron la vuelta, vieron a un joven adorable, una ex misionera que había regresado a Florencia, donde había servido gran parte de su misión. Ella los ayudó a encontrar el tren que se dirigía a Zurich, y casualmente mencionó que se dirigía a Roma para asistir a la organización de la primera estaca de la iglesia allí. Wendy luego se fue para registrarse en la plataforma número 8, que era donde estaría su tren a Zurich. De repente, Sherry tuvo una idea. Estaba casi segura de que el élder Harold G. Hillam, en ese entonces presidente de área, y su esposa Carol acompañarían al élder Nelson a Roma. Ella había trabajado en estrecha colaboración con el élder Hillam durante su servicio en la presidencia general de la Sociedad de Socorro, y le preguntó a la joven si estaría dispuesta a subir al estrado y entregarle una nota al élder Hillam. Sherry quería mucho a los Hillam, y le encantaba la idea de enviarles una nota. La hermana ex misionera aceptó, y entonces Sherry rápidamente escribió una nota y se la entregó. Mientras se preparaban para partir, a Sherry se le ocurrió que sería de buena educación enviar también una nota al élder Nelson, aunque ella no lo conocía tan bien como al élder Hillam. Cuando comenzó a escribir esa segunda nota, Wendy reapareció repetidamente después de revisar las distintas plataformas donde estaban los trenes. Sherry le dijo de la nota que había escrito para los Hillam, y mencionó que estaba terminando una segunda nota para el élder Nelson. Pon mi nombre también, dijo Wendy. Sherry firmó con su nombre y el de Wendy. La joven tomó las notas y se fue. Y Sherry y Wendy abordaron el tren a Zurich. Se preguntaron en voz alta si la joven realmente entregaría las notas, pero asumieron que eso nunca lo sabrían. Sin embargo, descubrieron que la joven ex misionera sí había entregado las notas a los élderes Nelson y Hillam, y se enteraron de ello en la forma más inesperada. La esposa del élder Nelson, Damson, había fallecido varios meses antes. Sabiendo que viajaría solo hacia y desde Europa, le pidió a su secretaria que fuera a Desert Book y le comprara un par de libros para leer durante el viaje. En el vuelo, leyó uno de esos libros titulado Rock Solid Relationships, es decir, Relaciones Sólidas como una Roca, escrito por Wendy L. Watson. Cuando leyó la nota, mientras estaba sentado en el estrado en Roma, antes del comienzo de la conferencia de Estaca, y vio el nombre de Wendy, ese nombre parecía saltar de la página mientras todas las demás palabras se desvanecían. No podía ver nada excepto el nombre Wendy Watson. Al mismo tiempo, el élder Nelson tuvo una impresión espiritual fuerte, inmediata y clara acerca de ella. Una vez en casa, al llegar de Europa, llevó la nota con él al templo de Salt Lake para buscar confirmación sobre su impresión espiritual. Lo que aprendió fue que cuando llegó el momento de considerar volver a casarse, necesitaría primero conocer a la mujer indicada. Fue una curiosa secuencia de eventos, pues se suponía que Wendy y Sherry ni siquiera debieron estar en esa estación de tren de Florencia. ¿Y cuáles son las probabilidades de que durante los pocos segundos que estaban tratando de encontrar el tren correcto para abordar, una joven santo de los últimos días reconociera a Sherry y se ofreciera ayudarla? Y que además, ella simplemente se dirigía al lugar donde el élder Russell M. Nelson estaba asignado para presidir la organización de una nueva estaca. Y que a Sherry se le ocurriera enviar una nota que Wendy pidiera que se añadiera su nombre a esa nota y que ella nunca recordara haber dicho eso. Fue una muestra asombrosa de sincronización, la sincronización del Señor. Y el resto, como se suele decir, es historia. Llegó el día en que el élder Nelson se sintió impulsado a acercarse a Wendy. A medida que se conocieron, quedó claro que el cielo estaba orquestando su unión. El Señor era su casamentero, como Wendy siempre dijo. Cuando el élder Nelson le propuso matrimonio, aún tenían mucho que aprender el uno del otro. Pero como le dijo a Wendy, hay muchas cosas que no sé acerca de ti, pero sí, conozco la revelación. Así, también ella. Wendy había pasado por tres compromisos rotos en años anteriores, y no estaba interesada en repetir esa experiencia con un apóstol. Basta decir que ambos habían buscado instrucciones claras sobre si ir o no a una primera cita. Una cita motivada por una nota en una estación de tren en Florencia. Esa nota, enmarcada por el élder Nelson, ahora ocupa un lugar destacado en la oficina de su casa. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme, por favor, qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esa parte de su vida. Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video en las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presente Nelson. Inviten, por favor, a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí al canal para suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra disponible. Espero que aquí en este canal, Narboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video aquí en Narboleda Sagrada. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte. Deseando que estén bien. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.